Martes de Chaya, Martes de Carnaval, Martes de Feriado y hay un movimiento importante en la zona de la ex terminal de Ounibus. Lo único que no está abierto es el mercado, pero luego todas las ferias y los puestos comerciales que hay ubicados en este sector tienen sus puertas abiertas. Y ustedes van a observar a través de estas imágenes, el problema que hay en el tránsito, no hay policías de tránsito haciendo el control correspondiente, es por eso que nadie respeta, todo el mundo pasa, semáforo en verde, ahora se corre un automóvil, pero esta es la situación. No zona de la ex terminal de Ounibus, mucho movimiento, la gente que está realizando las distintas compras para chayar, para celebrar este martes de Chaya, este día tan especial para todos los jujeños. Y observamos que mucha, mucha gente en horas de la mañana ha venido a este lugar, a esta zona de la terminal, para realizar las distintas compras. Tenemos que decirles que se puede comprar carne de cordero, también hay carne de vaca, hay algunas carnicerías abiertas en este lugar, y por supuesto, lo tradicional, las papas norteñas, los choclos quebradeños, y por supuesto, los tradicionales quesos para acompañar tanto al choclo como a las habas del norte provincial. Importante movimiento, nada que ver con lo que mostramos en la jornada de ayer, también en el centro capitalino hay un movimiento mayor que en la jornada del lunes de carnaval. Todos se preparan para empezar a celebrar este martes de Chaya y así cerrar lo que es el carnaval grande. Gracias. Gracias.